La culpa me come vivo, jamás soy alguien vengativo Pero hoy tengo un buen motivo, no me daré por vencido Nesucu me necesita, tristeza me visita Viviré siempre de luto, pues no es justo que sufriera en mi familia Esa masacre, aunque me duela tanto, debo seguir adelante Mi hermana es un demonio, mi misión volverla humana Pues mis ganas de cuidarla me orillaron hasta aquí Ser un demon slayer, eso es lo que decidí Defender a todo inocente que tenga problemas, propósito tengo Si escucho que claman ayuda, preparo mi espada corriendo, ya vengo No importa que tan grande o fuerte parezca, si tiene un carácter horrendo Respiro profundo como un cometa que tengo enumerado el aliento A la ciudad que sigue no puedo perder mi tiempo No puedo perder mi tiempo Es casar o ser casado, como a cero me he forjado Y he llegado a tantos lados, inocentes he salvado La respuesta que he buscado, hasta ahora no he encontrado Sobre como regresar a un humano demonizado A veces me he frustrado, en otras también he llorado Quiero volver al pasado, para así llegar a tiempo Ya mi familia ha ayudado ¿Por qué sospechan de mi pobre hermana? Cuando jamás ha probado cardio, mal al contrario me ayuda Se arregla y lastima, caníbal no ha sido peligro Corrido, somos un equipo ya exijo que baje tu espada Sujeto maldito, no me importa su título Pilares o una luna Ya abre impugna para quien no se tocarla Pues solo ella me queda, yo haré todo por mi hermana Incluso busco a Busan, quien su culta se hace pasa por humano Y debe tener la respuesta que por tanto había buscado Reconocido aliados que me ayudan a crecer Vencer tantos demonios es negocio y no placer Hacer lo que haga falta, tengo en cuenta Llevo a cuestas esta caja de madera La razón importante para enfrentar a quien sea Te compraré un kimono, por favor, tan solo espera Solo espera un poco más Es casar o ser casado, como acero me he forjado Y he llegado a tantos lados, inocentes he salvado La respuesta que he buscado, hasta ahora no he encontrado Sobre cómo regresar a un humano demonizado A veces me he frustrado, en otras también he llorado Quiero volver al pasado, para así llegar a tiempo Ya mi familia ha ayudado